En noviembre del 2022, el corazón de Florencia, Abraham estaba roto. Su amada perrita, Guada, de 14 años, falleció después de luchar dos años contra un cáncer terminal. Parecía que la repentina ausencia de Guada dejó una herida que solo el tiempo podía curar, pues Florencia no pudo estar a su lado cuando partió, por lo que le pidió una señal de que todo estaba bien. Una noche, mientras estaba con su hermano, Abraham recibió la mágica visita de un invitado sorpresa, Un colibrí entró en su casa en Argentina y al parecer sintió una extraña familiaridad, pues se posó sobre la cabeza de la chica, quien de inmediato rompió en llanto. Al parecer, la estaba buscando con un propósito, traerle consuelo en su tristeza como siempre lo había hecho Guada. Según las tradiciones locales, el alma de los seres queridos nunca se va para siempre. Algunos creen que pueden tomar nuevas formas y esta vez su perrita pudo haber encarnado en un colibrí. Florencia dijo que su perrita fue enterrada en el jardín y días después puso algo de agua con azúcar, pues había visto una familia de colibrí, pero asegura que es una señal de Guada, ya que el picaflor se dejó acariciar, estuvo en casa por tres horas y permaneció cerca del lugar donde Guada solía dormir.